Un saludo para los pregoneros, con Dios mi corazón. Y de convicción. Vigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. A este su canal, Pregonero Informa, servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Y seguimos en este jueves, 29 de agosto del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, pues el día de ayer se dio a conocer que estos dos senadores, que pertenecían al PRD, se pasaron a morena. Lo que causó, y todos vimos, bastante molestia. Y sobre todo, que buscaran el querer tener la entrevista. Y que les den una explicación del por qué hicieron esto. José Sabino dio la cara y se la dio a Joaquín López Doria, al primer medio. Quien, como sabemos, quiso también buscar la manera de dejarlo mal, ante esta traición que les dolió mucho. Fíjense ustedes, porque no se dejó José Sabino. Hasta el grado de que Joaquín López Doria, al no poder sacar más, se quiso meter en asuntos familiares. El señor es ganadero. Y le empezó a decir que cuántas cabezas de ganado tiene, que cuántos ranchos tiene. No bueno. Como que se la hubiese devuelto, ¿no? Y usted, ¿cuánto dinero o patrimonio tiene? ¿De dónde sacó ese yatecito? ¿Cuál es su salario? Porque quiso dejarlo mal parado. Y no se dejó el nuevo senador de Morena, José Sabino. Todo esto lo vuelvo a repetir, porque decidieron pasarse a la bancada de Morena, lo cual ayudaría a tener ya esta mayoría calificada. Vean la manera en cómo quieren increparlo. Así como lo trató de hacer Azucena Uresti, en un video anterior, con Araceli Saucedo, en donde le dijo que la llaman traidora, vendepatrias, le mostró un video, en fin, la quiso dejar mal parada, hasta que terminó, ahora sí que la sacaron de quicio y mejor cortó la de entrevista. Ya no quiso saber más nada. No la llegó a doblegar. Lo mismo pasó con José Sabino. Hicieron rascarle para que soltaran la sopa o dijeran algo indebido y no lo lograron. ¿Ustedes qué opinan? Escuchen nada más. Esto decía José Sabino primero, cuando se dio la noticia. Voy a trabajar de aquí de convicción. Y hoy voy a trabajar del lado de la gente, la gente del pueblo. Tiene cierto, la gente que votó por mí, hay quienes digan, una opción diferente. Sí, Chavo Herrera, te daba la confianza y no lo voy a defraudar. Voy a trabajar para cumplir el compromiso por los tabasqueños. La gente votó por ti como opositor a Morena. Bueno, recuerda que las alianzas se dan en cada elección. El día 2 de junio terminó la alianza. Yo respeto, yo le he dado mucho a mi partido, él me ha dado bastante. Estamos en paz, estamos en relación. Platicé con mi amiga Araceli, coincidimos en muchas cosas. Tuvimos un acercamiento con mi compañero, hoy coordinador coordinador de la mercada de Morena. Él fue el que te buscó. Paisano, pues caminamos muchas campañas juntos en el PRD, amigo de la familia, amigo de mi padre. Mi padre fue de la punta de lanza del PRD en el sureste, en Tabasco. Trabajábamos siempre de la mano de André Manuel. Para mí no es nada nuevo identificarme con Morena. Voy a trabajar por los tabasqueños. Y te quiero decir algo, vamos a dar resultados. Si la gente dice que son judas, ¿qué respondes? No, no, mi respeto para ellos. Los medios son medios quienes se encargan de dar la noticia nacional bien, van a darle el entendido al mensaje que dimos. Pero quiero que sepan que aquí no hay de por medio nada. No judas. Creo que aquí hay trabajo para México. Tenemos que dar resultados y si Sabino Herrera era pieza clave para hacerlo, pues lo vamos a hacer. Estas eran partes de sus declaraciones. De igual forma comentaba lo siguiente. Dice, la palabra traición suena muy cruel. Las alianzas terminaron el 2 de junio. Mi agradecimiento eterno por cada uno de los partidos políticos que me han ayudado. Esto había dicho José Sabino Herrera, senador elector por el PRD y próximo integrante de la bancada de Morena. Pero lo que llamó la atención fue la entrevista directamente que le hizo Joaquín López Dóriga y así no se dejó intimidad y le contestó. Bueno, antes que tarde el Morena, el régimen iba a tener los senadores necesarios. ¿Los senadores necesarios para qué? Pues para tener su mayoría calificada. Le faltan tres, le faltaban tres. Ahora le falta uno que ya tiene, pero no lo han dicho, ¿sí? Ahí está Manuel Velasco, lo había adelantado ayer el senador del Verde que ya tenía la mayoría calificada de 86. Ayer por la noche a Adán Augusto López Hernández que es el coordinador de la bancada de Morena dijo que todavía no, pero pues ya, ya estaban porque ayer por lo menos dos y el tercero todavía se lo tienen guardado en péctore, ¿sí? Araceli Saucedo y Sabina Herrera de que fueron candidatos por el PRD se sumaron a la bancada de Morena. Oficialmente son 85. Les falta uno que, repito, lo tienen guardado y yo le aprecio mucho, le aprecio mucho al senador José Sabino ahora de la bancada de Morena que me haya aceptado esta llamada. José, ¿cómo está? Buenas tardes. Con el gusto que lo hablo. La verdad que es un honor tener la entrevista con usted y querido Joaquín. Pues aquí en los temas que acontecen a nivel nacional y pues aquí platicando, dando la primicia con tu noticiero de los temas que pues ya están en el denominio público y pues atendiendo diferentes escenarios que se vienen y que acontecen en el tema del Senado y a nivel nacional. A ver, José Sabino de Herrera Dardug, ¿quién le dijo a usted véngase para acá a Morena? No, no, nada. Digo, fue cuestión de ideologías. Pues tristemente mi partido donde yo tuve la oportunidad de ser alcalde, diputado local, perdí dos elecciones para presidente municipal y ahora tengo la oportunidad de ser senador siglado por el PRD. Al perder registro nos quedamos como independientes, nos quedamos como senadores en partido y como sabe el reglamento del Senado marca que un senador independiente no tiene derecho a tribuna salvo que tengas la oportunidad de de ilusión personal o en asuntos generales. De ahí en fuera no tiene derecho a uso de tribuna, no tiene derecho a participación en comisiones, no tiene derecho a la mesa directiva y un sinnúmero de cosas entonces yo me dije a mí mismo vamos a ser completamente integrista tengo un compromiso grande con los tabasqueños las tabasqueñas tengo un compromiso con el campo yo te quiero decir yo vengo de origen del campo soy ganadero y yo quiero que le vaya bien a Tabasco y en pláticas con mi amiga Araceli que tuvimos en un par de ocasiones fuimos deliberando y sopesando los temas y pues con quien tenemos y compartimos los ideales de izquierda de siempre pero ya por la desigualdad pues coincidimos con Morena no hubo tal cual de que dijera vente para acá aquí estás y pues había unos acercamientos de diferente liderazgo diferentes personajes la vida pública política y pues de ahí se fue desarrollando poco a poco a ver dígame usted dijo le dijo al PRD ahora si vida nada te debo vida estamos en paz ¿no? bueno por ponerle el tema así en el cual yo cumplí cumplí siempre cabal veintiún años y casi veintisiete años de militancia mi padre fue también luchador a ir izquierda de la manera que siempre tuvimos a bien de luchar pero llega un momento que pues todo tiene un principio un final yo sigo siendo legislador por el PRD pues tristemente pues al quedar sin partido pues quedamos consueltos y pues buscamos el grupo parlamentario que de alguna manera encontramos los canales o vamos a encontrar los canales para poderle cumplir al electorado poderle cumplir a la gente que te apoyó y pues no es que sea un inmerato ni que digan qué pasó aquí qué pasó allá no, no, no es una gente de principios mismo del esfuerzo del trabajo mi madre profesora mi esposa abogada y tuvo una familia muy unida y usted ganadero ganadero importante bueno pues trabajamos día a día con eso somos levantamos muy temprano siempre a la labor del campo y pues una parte de mi vida se fue a la vida pública la política y pues aquí estamos mi querido Joaquín hoy con estos temas que tú ya conoces a la perfección ¿cuántas cabezas de ganado tiene senador porque veo que es miembro activo de la asociación mejillana de creadores de Cebu y de la asociación mexicana de creadores de ganado bovino holando Cebu no, no soy atreverlo padre holando Cebu en México es la denominación de origen porque en Brasil es Girolando y soy miembro activo de la asociación de Cebu bueno y de holando Cebu mi padre es el asociación número 10 somos fundadores y de Cebu pues la asociación más grande del país en la cual ahorita tenemos un evento en Tabasco también soy del comité organizador en cerca de 850 animales en exhibición internacional y la cual hemos participado desde muy pequeño yo vengo soy la cuarta generación mi bisabuelo mi abuelo mi padre y un servidor entonces siempre trabajamos sí, sí no, pero ¿cuántas? pero más para saber ¿cuántas cabezas de ganado tiene usted? ahorita hablamos con temas de sanadoría artículos y constitución y reformas no cargamos el GPS ubicado en el rancho ahorita o sea, no sabe ahorita cuántos tiene no, no ahí está mi hermano ahorita que se quedó cuidando los ranchos y se quedó atendiendo el tema él es un hermano que es mi mejor amigo y trabajamos siempre juntos y ahí se quedó él cuidando cuidando los ranchos ¿cuántos ranchos tienen? no, pues no digo lo que hemos tenido durante la vida que hemos trabajado algunos 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 sí, sí, sí no me puedo decir cuántos senador, dígame porque estoy mencionando que somos que somos cuánta generación de ganaderos que hemos trabajado toda la vida mi bisabuelo no digo que sean nuevos no, digo que a lo largo de estas generaciones con cuántos ranchos son 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 no, 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 no ella está en el tema que tenemos nosotros que es pelear por la desigualdad le platicamos las intenciones que tenemos y en todo momento tu disponibilidad y la verdad que mi agradecimiento al hoy darnos la 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 mano amiga la entrada para poder trabajar con ella los próximos años que que vienen para México sabemos que no son fáciles pero bueno queremos poner nosotros mi compañero y yo y ahorita para 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 contribuir para que México le vaya mejor oiga, senador Herrera ¿cuándo fue la primera vez que habló usted con la presidenta con la doctora Claudia Sheinbaum? hoy hoy mañana yo escuché hoy yo escuché las declaraciones del senador que ayer antier creo que tuvieron de decir que ya tenía no sé cuántos senadores Manuel Velasco un dato erróneo los temas que se dieron se dieron el día de hoy cuando fue la coyuntura hoy de temprano ahora tuvimos reuniones de trabajo desde muy temprano y hoy fue que tuvimos diálogo y posteriormente pues llegó la la presidenta en el cual tuvo la reunión con su grupo parlamentario y ya nos incluyeron en esa reunión para para ver los temas de agenda que llevan a manejar bueno pues José Sabino le deseo mucha suerte y le aprecio que me haya contestado el teléfono y salúdeme a Araceli Saucedo que no la pude encontrar pues ya Araceli Saucedo se encargó de taparle el hocico a su seno Oresti se los dejé en un video anterior pues anda buscando la manera de estabilizar a estos dos senadores que simplemente le dieron la espalda al PRD que ya salió Jesús Zambrano a lloriquear y busca la manera ya ven de quererlo simplemente presionar sacando otros temas ahora que tienen que ver cuantas cabezas de ganado cuantos ranchos si el señor ha dedicado su vida y su familia a eso pero bueno eso él lo va a tener que dar a conocer una vez que entre en sus declaraciones pero ellos como siempre queriendo sacar ahí información para luego atacar como dice Azucena y que le ofrecieron decía Azucena Oresti que te ofrecieron nada bueno así es como están estos señores rabiosos furiosos pero no le salió la jugada nos vemos que sigan pasando un excelente día servido y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el preguntarla nos vemos en una siguiente emisión que le ofrecieron que le ofrecieron